No tengo a dónde ir sin ti, solo puedo repetir las esperanzas Pero tengo que seguir, tengo mucha vida por vivir en mí Y de pronto llegará un amor que no se marchará Jamás seré feliz con él, en su mirada yo me perderé Y no estaré en desesperada, porque nuestro amor es una esperanza que un ladrón robó Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti, solo puedo repetir desesperada Y no vas por mi corazón, por mí es que estamos desesperados Pero tengo que salir, tengo que escapar a mí de ti, de mí Y dejar la oscuridad, ser juntada en la profundidad